¿Tú si vas a parar? ¿Tú si para la micro, oye? ¿Tres torneos? ¿Cómo al cheque o rumbo? Mira, también. ¡Oh, ya, poquitito vas a girar! ¿Cuánto tamaño? ¿Eso? ¿Algo en la? ¿Aquí? ¿Ya, ya? ¿No vamos a matar? Mira, tenía razón, tenía mal esa noche, ¿no? Esa noche. Qué razón. Uy, ya va. Ahí nosotros, ahí nosotros vamos a morar poquito nosotros porque esa de mí le queda poquito para ver esa. Uy, ya va. Uy, ya va. La de 08. Son una misma que trabajamos para la Juega 25, la Juega 29 y la Juega 28. Las abrieron para que trabajen. Las abrieron para que trabajemos con la Juega 29. Las abrieron para que trabajemos con la Juega 30. Número 2 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 Número 2